Música 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 Tengo la pará Tengo la partían de rosas Tengo la pará Tengo la partían de rosas Tengo la pará Tengo claves Tengo los peones Tengo bomboones Y un Dios sotío Yo las cultive Porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré en mi flor Y te veré caer En mi brazo local y amor por mí Tú caes, tú caes, tú caes Tú caes, tú caes, tú caes Yo te veré caer Yo te caeré un mantillo Que te va a subir Que te va a subir Tú caes, tú caes, tú caes, tú caes Y te laл Que me traba decir que te la oposito, que de las croce te colabas, es cual no hay nada más Me tocade en el sentido químico del lío, y no es un lío, el con realizes o lío Y quiero ir a las que se entran, que a mi manera, el corazón es fácil Me va, va, pero sepa, te traigo rocas, demasiado bien violentas A miaries de nosotros, no me componen, no me caí, no me componen Y yo soy arromántico y cómica, soy un muy boi Con toda la sabotecencia, siempre acuando un pequeño boy Y me detengo en cualquier lado, se acerca en todo el mundo Tengo un chato que nunca sigo, sin lugar yo a frente, me doy para ir Yo, hoy, me sigo, por ahora me voy a sentir el trigo dinero Tocillo, tocillo, tengo mujer en los huevos de los tiros Tengo el amor de que yo sujito, cuando vacío llevo el destino Sencillo, sencillo, que la gente es rico y sencillo Sencillo como un tirero que vive en los solos flores Tengo la pata rica, el amor de mis amores Soy un rico randinero que vive regando flores Siento como la más bonita, me enamora de mis amores Soy un rico randinero que vive regando flores Siento como la más bonita, me enamora de mis amores Hay fall down for the sex, everybody knows, and you should be Let's go to the ease, let's go to the bed, let's go to the bed You'll rock your body, boom, you'll rock your nose Let's go to the bed, let's go to the bed, let's go to the bed You gotta do it, do it, do it La bulla para Jorge, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡La bulla, la bulla!